Eres tan dura Y no lo entiendo, fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender Estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna que alumbre tu vida La niña fella tiempo que ya hace tu vida Con lo que me cuesta querer solo al rato Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando pal inglés siempre desafinado Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida La más madura fruta prohibida Tan diferente y parecida A la tormenta que se llevó mi vida Y no lo entiendo, fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender Estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna que alumbre tu vida La niña fella tiempo que ya hace tu vida Con lo que me cuesta querer solo al rato Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando pal inglés siempre desafinado Con lo que me cuesta querer solo al rato Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando pal inglés siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos De este circo que un día montamos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo todo lo cura Porque un clavo saca otro clavo Siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos De este circo que un día montamos Pero que no quepa duda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!